Efectivamente, el presidente cita las palabras de nuestro queridísimo Vicente Serrano, periodista y director de Sin Censura el viernes pasado, precisamente en ese tan controvertido, tan atacado encuentro continental de comunicadores independientes. El presidente asegura que los periodistas que están en medio de las transformaciones no pueden actuar sin definiciones. Esto a colación de que el queridísimo Hans Salazar le hablara de su agradecimiento ante las participaciones en las mañaneras, ante estos seis años en los que Hans ha estado por ahí. Nos menciona, dice cómo es que él empezó con otro medio, está con atención en redes, a quienes mandamos muchos saludos, a Jacobo por ahí, por supuesto. Pero en medio de estos medios, vale la redundancia en los que participó el queridísimo Hans Salazar, Hans Salazar estuvo, por supuesto que Sin Censura fue nuestro corresponsal durante casi toda la pandemia. Durante casi toda la pandemia Hans estuvo con nosotros, hacíamos enlaces con él, como los hacemos ahora con el queridísimo Diego Cedillo, quien hoy tuvo una participación en la conferencia de prensa mañana. Era muy fuerte, muy buena ahí. Y mire, hablando de definiciones, hablando de este encuentro continental de comunicadores independientes, me llamó mucho la atención que hace unos momentos el presidente López Obrador diera a conocer que a él le molestó muchísimo lo que hizo López Dóriga, pero fueron muchos, ¿no? López Dóriga y muchos otros hijos de su chingada madre, esa es la palabra, ¿no? Que tuvieron el descaro de, mire, no solo discriminar a los periodistas independientes y youtubers que se dieron cita en este encuentro continental de comunicadores independientes, sino al pueblo de México en lo general mostrando una vez más y provocando una vez más el desprecio de todos, del común denominador, de los mexicanos. Si usted no lo sabe, bueno, pues durante ese encuentro continental de periodistas independientes hubo, como ocurre en muchos congresos, como ocurre en muchas reuniones, en muchas, no sé, ¿no? Cumbres, pues se dieron desayunos, ¿no? Y dieron desayunos muy humildes. En la primera mañana se dio un desayuno. Y mire, ahí está el término del presidente, vamos con él rápidamente. Cerraron la toma de inmediato, ya terminó la mañanera, pero decía que efectivamente fue un desayuno muy humilde, el que dieron ahí en la conferencia de prensa mañanera que, pues, encabezó ese encuentro continental de periodistas independientes, de comunicadores independientes, que no significa lo mismo que aquí haya sido ni asqueroso, ni malo, ni negativo. Aquí tenemos a un Joaquín López Dóriga, a un Chumel Torres, a un Carlos Lórez de Mola, a un, pues vamos, una serie de personajes de lo más despreciables, que son despreciados por el pueblo, burlándose y minimizando a la gente, minimizando al pueblo en lo general, y minimizando a cualquier persona que en su vida haya desayunado huevos con jamón. Para ellos es indigno que una persona desayune huevos con jamón. Mire, cuando yo vi la cantidad terrible de comentarios racistas, clasistas, discriminadores, sobre precisamente ese desayuno de huevos con jamón, al contrario de sentirme ofendido, de sentirme indignado, sentí mucha pena por ellos. Mucha, 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 mucha pena por ellos. Mucha tristeza por ellos. Preocupación incluso, porque es una de las formas en las que más se ganan enemigos, en las que más se gana uno el ataque del pueblo. El discriminar a una persona con alguna comida es, pero de las peores formas en las que uno se puede conseguir enemigos a lo gratis. No tiene ningún sentido en discriminar la comida de una persona. Es hasta ilógico, pues, ¿no? Y aún así, lo hicieron estos sujetos. Hoy el presidente López Obrador dice que a él le molestó muchísimo lo que hizo López Dóriga. Ya Joaquín está muy enojado, muy corajudo. Bueno, pues la verdad es que está hasta cierto punto ya psiquiátrico. Este chayotero mayor, que así ha sido exhibido, del que tantas veces hemos hablado por sus infamias, no solo está corajudo y enojón, está psiquiátrico. Mire, yo tengo mi título y mi cédula profesional como periodista, no como psicólogo, pero sí sería muy neurótico el no ver que este sujeto, bueno, pues tiene serios problemas psicosexuales en estos momentos. O sea, de verdad, pobrecillo, lo ha perdido todo. Ha perdido toda la credibilidad. Le quedan algunos, o alguno que otro se hizo por ahí. Le quedan redes infladas, ¿no? Por sus mismos patrocinadores, pero hasta ahí. ¿Quién hoy en la vida verdaderamente lo ve como el teacher? O sea, fíjense. Los petardazos estos que conforman el programa en la cueva de los malandros de Chumel Torres, el pseudocómico ese, se pusieron ahí a cuestionar este encuentro continental de comunicadores independientes, al decir, yo lo vi ahí al teacher, yo lo vi ahí al... Ya saben cómo hablan, ¿no? De esta forma bien chapa de hablar y bien estúpida, pero bueno, yo no vi ahí a López Dóriga o a Lorenti, etcétera. Y dije, precisamente, ninguno de ellos, de esas cabezas parlantes, que desafortunadamente siguen detentando los micrófonos de los medios corporativos, es considerado para la mayoría de los mexicanos como verdaderos periodistas. Ninguno de ellos lo ha demostrado siquiera. Ese López Dóriga, que al que consideran teacher, bueno, pues, en primer lugar ha quedado exhibido como un mediocaso, ¿no? Un tipo sumamente mediocre que llegó hasta donde está, pues, por sus contactos, por esa nueva teoría del mediocre privilegiado, por su apellido de alto pedorraje, le decía yo la semana pasada que el hijo del campesino, la hija del campesino, el hijo del obrero, la hija del obrero, del trabajador, del laborista, por supuesto que tiene justificación de no terminar la carrera, de no terminar siquiera la primaria, secundaria, preparatoria. Por supuesto que tienen esa justificación. Incluso la persona en la clase media que por cuestiones económicas no pudo terminar la carrera y tuvo que meterse a trabajar. Por supuesto que tiene justificación, señoras y señores. La tiene, le digo, el hijo del obrero que tiene que dejar sus estudios para apoyar a su familia, del campesino, del, pues vamos, de la gente humilde, de la gente de la clase media. Los López Dóriga, Las Loaesa, Las Tellas, esos, esas, no tienen justificación de no haber terminado la carrera. Y ese señor en alguna ocasión casi se pone a llorar al decir que pues tiene la escuela trunca, que ni siquiera estudió periodismo comunicación. Mire, todavía el escapado Ciro pues sí terminó su carrera allá en la Ibero, ¿no? Estudió comunicación allá en la Ibero y se le reconoce, pero este infame sujeto que supuestamente en su momento fue corresponsal de guerra en Vietnam y que de ninguna forma pudo sostener una entrevista en inglés con Anthony Hopkins, o sea, yo no sé estas contradicciones. Este tipejo que se hace el teacher de no sé qué, no sé cuánto y que se la pasa compartiendo noticias falsas, que incurre una serie de pifias, pues ni siquiera terminó la carrera y se cree el gran periodista de México y cree que puede discriminar a los demás. ¿Por por un desayuno de huevos con jamón? ¿No? ¿Qué mal está el pobrecito? Este sujeto que oficialmente fue exhibido con datos gubernamentales de cómo recibía millones y millones y millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto por publicidad oficial. Y yo se lo he dicho, ¿eh? Nosotros aquí en Sin Censura siempre hemos rechazado la publicidad oficial. Los pueden llamar paleros, apapachadores, si lo que usted quiera, pero si fueran verdaderamente periodistas, pues nos podrían investigar y darse cuenta que de ninguna forma hemos recibido un perdón centavo de publicidad oficial. Que todo lo que hacemos o decimos en cuanto a un editorial, en cuanto a una columna, lo hacemos porque viene de nosotros, de nuestros propios ideales e ideologías y se valen del periodismo. Precisamente para eso están las columnas y los editoriales. pero bueno, nosotros nunca hemos recibido publicidad oficial y ellos sí, se la pasaban viviendo de la publicidad oficial. Ese cartón de Hernández, de José Hernández, en el que sale ahí un López Dóriga exigiendo a Chayote diciendo Amlo Malote, regrésame el Chayote, pues es claro y evidente. Estos señores vivían de la publicidad oficial, de los millones que les daban en publicidad oficial. Y le digo yo a usted, puede que hasta cierto punto se justifique en cuanto a lo legal, ¿no? La publicidad oficial es legal. Puede que no sea ni ética ni muy pues íntegra, ¿no? Puede que no tenga ningún tipo de integridad ética el hecho de que un periodista o medio de comunicación reciba dinero del gobierno, ¿no? Puede ser muy poco ético, muy poco moral, ¿no? O inmoral si usted lo quiere ver así, pero es legal. Sin embargo, en el caso de López Dóriga, eso es lo más interesante de todo. Se exhibió como es que no solo recibía millones de pesos del erario, de nuestro dinero, de los impuestos para que corrieran los mensajes de Peña de su gobierno en sus espacios, ¿no? En las empresas que él tiene comunicación, en las que él participa de comunicación, sino que se demostró que le pagaban estos millones de pesos, señoras y señores, porque él escribiera, redactara columnas y porque hiciera mensajes editoriales en espacios radiofónicos, lo cual es, pues, clara y evidentemente un chayote, es decir, le pagaban este infeliz que se cree, no sé, ¿no? El teacher, y no lo es, le pagaban a este pobre infeliz para millones de pesos, por cierto, para escribir columnas a favor de Peña y para hacer comentarios editoriales a favor de Peña. Eso aquí ya en China es chayote y eso aquí ya en China, pues, es una corrupción absoluta. Si hubiera sido solamente porque corrieran los mensajes gubernamentales en los espacios de Peña, perdón, los espacios de López Doria, bueno, pues, entienden, es que inmoral, ¿no? Que antiético, pero pues es legal, adelante con tu publicidad oficial. No, él oficialmente cobraba por columnas y por mensajes editoriales y tiene el descaro muy cabrón de ofender a Vicente Serrano, ofender a los periodistas independientes y youtubers que participan en este encuentro continental de comunicadores independientes, de ofender al pueblo de México en lo general, él encabeza estas voces al burlarse de un desayuno que, pues, mucha gente obtiene porque nadie debería sentirse avergonzado por desayunar huevos con jamón. No sé, es que es estúpido y ridículo. Yo sentí pena por él y por Sumé y por todos estos infelices que salieron ahí a discriminar a la gente, a los mexicanos y a las mexicanas por comer huevos con jamón. O sea, de verdad, yo sentí pena por ellos porque ya le cuento yo cuándo van a poder volver ellos a poder, van a poder volver a ir a un restaurante. O sea, imagínese usted el pueblo que le sirve, los meseros que le sirven, que han de pensar de sus comentarios, de su discriminación a los huevos con jamón. Yo no confiaría ir a un restaurante en el que me está sirviendo el pueblo y saben a lo que me refiero, ¿eh? O sea, pobres de ellos. Por eso la gente dejó de votar por ellos, por la oposición conservadora. Por eso ya la gente no los ve. Pobres de los dueños también, de verdad, lo digo con todo respeto de gente que dice, no, sí, que se jodan. No, no, no. Pobres incluso de los dueños de estos medios de comunicación corporativos desesperados en tratar de golpear a López Obrador como puedan o la corta transformación porque cada vez pierde más gente, más patrocinadores, está en una crisis espantosa y ¿sabe dónde se vienen los patrocinadores? Ni siquiera acá a Sin Censura, ¿eh? Nos odian, la verdad, pero sí en las redes sociales y ellos pierden cada vez más y más y más y llegar al punto en el que ya no vuelvan a contratar a López Lóriga o a Loreto, a Chumeli, o sea, lo corrieron ahí de HBO, de Max, al tal Chumel este, ¿no? Lo metieron a Radio Fórmula en una intención más bien política de golpeteo, más que por alguna genialidad o porque genera algún tipo de ganancia, es político lo que ocurre ahí en la cueva de los malandros Radio Fórmula. De otra forma, lo hubieran contratado en Televisa, ¿verdad? O hasta en TV Azteca, aunque ahí salga el barbaján ese de Ricardo Celenas Pliego diciendo que ay, me cae muy bien Chumel y lo traigo aquí de mi payasito durante mis fiestas de cumpleaños y etcétera, pues sí, pero ni lo contrató ni nada, está en Radio Fórmula, pues ahí sirviendo intereses políticos. Me dan pena todos ellos, como me da pena el politiquero que se suma a este tipo de cosas, el politiquero como Mario Di Constanzo, ¿no? Un tipo que también, ¿no? Miren, a mí me parece verdaderamente ilegítimo, irrelevante que utilicemos atributos físicos para criticar a una persona o para atacar a una persona. Eso es irreleval. Muchas veces tienen una serie de atributos psicológicos terribles que son suficientes para exhibirles, ¿no? Se le ataca mucho este señor porque él utiliza, vamos, pues este tipo de ofensas físicas para enfrentarse a sus críticos y a López Obrador cuando pues él carece de todo, ¿no? Él, vamos, se está enfrentándose a mucha crítica en cuanto a un todo y dejando de lado lo ilegítimo e irrelevante que resulta el físico de una persona, pues el tipo salió ahí a hacer una serie de comentarios como muchos otros politiqueros como ese que hasta le responde Vicente Serrano, ese que dice si le diera a mi perro este desayuno me atacaría. Dice, dice Vicente, pues yo creo que en algún momento te atacó para dejarte como, como estás, Mario de Constanza. Este mensaje incluso llegó a la mañanera. yo le insisto a usted, de verdad, si, si la oposición, los medios de comunicación y sus chayoteros tenían todavía una, un poquitito de esperanza, de alguna otra forma estaban en una tabla ahí, enfrentándose al ahogo, ¿no? En estos momentos están muertos, están muertos, esto que hicieron el fin de semana, deje usted de atacar a los youtubers, a los independientes, esto que hicieron de burlarse de la gente de México y de discriminarles por sus desayunos fue su muerte, fue su absoluta defunción, ya, ellos solitos, así, ¿quién va a votar, volver a votar por esos hijos de la chingada, que creen que está mal y que es razón para avergonzarse el comer huevos con jamón? Pobres cabrones, pobre López Dóriga, pobre López Dóriga, porque mire, si López Dóriga se hubiera retirado antes de que comenzara este sexenio, el de López Obrador, hubiera tenido un poquitito de, pues todavía de credibilidad, un poquitito de buena fe, ¿no?, de la gente, un poquitito de buena fama, ¿no?, pero un poquitito, ya había muchas cosas con las que se le cuestionaba, ¿no?, la esposa con el incidente que tuvieron ahí con la señora Arambulzabala y etc., ¿no?, obviamente sus chayoteadas terribles, su cercanía al Partido Revolucionario Instituto, ya, ya, ¿no?, ya había muchas cosas, pero fue en este sexenio en el que quedó exhibido hasta por debajo de la lengua, en el que lo encueraron al cabrón, y en el sexenio en el que se va a ir como el peor de los peores en cuanto a comunicación se refiere, pobre cabrón, de verdad, pobre cabrón, pobrecito, él cree que, pues tiene sus amigos politicazos que lo admiran y etc., algunas personas que a lo mejor se lo encuentran en una plaza y dicen, ay, y etc., ¿no?, como si encontraran a otro infame como Adal Ramones, ¿no?, pero, ¿saben qué van a escribir en los libros de historia? Esto, ¿saben qué es lo que van a recordar al paso del tiempo? Esto, esta, la mierda que era Joaquín López, pero para hablar de esto y mucho más, le pido...